Hola amigos, hoy les traigo un nuevo video en esta ocasión venimos al fierro viejo y vamos a aprovechar para ver como rompen esta estufa utilizar el esmeril y esta hacha y bueno amigos, pues les dejo el video y al final les muestro como queda y ya está y ya está y ya está y ya está ¡Gracias! Bien amigos, este es el resultado final Así la compactan para poderla transportar bien Y bueno amigos, espero les haya gustado el video Ya saben, no olviden suscribirse en la barra de color rojo Nos vemos en la próxima